Así quedó esta unidad del transporte público de la ruta Ciudad Nueva, al momento que la transmisión se desprendió de la carrocería, provocando alarma en los pasajeros que iban a bordo de este ataúd rodante. A este lugar llegaron elementos del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Uno de ellos es ese, gracias a Dios no hubieron personas lesionadas, cuando llegamos al lugar hizo la inspección necesaria y lo que encontramos es que las ruedas traseras se habían desprendido del bus, se habían zafado, también lo que es el diferencial, la recomendación para los conductores, dueños de vehículos, que revisen sus unidades, porque es bastante peligroso, bastante riesgoso para la ciudadanía. ¿No hubo heridos? No, gracias a Dios que no, solamente eso pasó, era un desperfecto mecánico del vehículo, tipo bus de ruta Mercado a Ciudad Nueva. Este hecho se suscitó a la altura del nuevo boulevard carretera que conduce hacia San Marcos de Colón. En el interior de este automotor se transportaban 10 personas con rumbo hacia diferentes puntos de la ciudad de Choluteca. Por lo tanto, se le hace el llamado a las autoridades correspondientes que estén más pendientes sobre estos ataúdes rodantes de cómo pasaron la revisión físico-mecánica. Desde Choluteca, este es un informe de Jairo López, Acción BTV, cara a cara con la noticia.